Hola a todos, bienvenidos a otro Periscope desde la sala de redacción del tiempo. Yo soy Wilson Vega, editor de redes sociales y les doy la bienvenida a esta transmisión que hoy tiene un sabor especial porque vamos a hablar, como ustedes ya lo saben, de chocolate y para eso nos acompaña un experto que va a dialogar con varios periodistas de esta redacción. Él es Stanis Grant, experto en chocolate, y viene a hablarnos específicamente de una oportunidad muy interesante para todos los interesados en el tema, que es, como no, la Casa del Chocolate. Stanis, bienvenido, comencemos por explicar qué es esto y a quién le puede interesar. Bueno Wilson, muchas gracias a todos. Este es un evento muy bonito, en realidad esta es la primera versión de la Casa del Chocolate, la cual es una iniciativa dentro del Cacao de Oro, el cual este año cumple su tercer año. Es un evento, digamos, que une esfuerzos no encomunados de diferentes organizaciones, aproximadamente son 29 instituciones, entre empresas del sector privado, aliados institucionales, entidades de cooperación internacional y entidades del gobierno, que se están uniendo para promover la cadena del cacao y mostrarle, no solamente a los colombianos, sino al mundo, el por qué tenemos que apostarle al cacao como un cultivo con un gran potencial. ¿Esto es este fin de semana en Hacienda Santa Bárbara? Sí, es. Es este fin de semana, es 18, 19, 20 de septiembre, en la plazoleta exterior del Centro Comercial de Hacienda Santa Bárbara. ¿Cómo está ranqueado el cacao colombiano con respecto a otros de la región? Pues mira que es de alguna manera triste. A nivel mundial nos conocen como un cacao fino de aroma, sin embargo, muy poca gente está empezando a hacer productos terminados de alta calidad con nuestro grano. Entonces, el tema es que es una industria en desarrollo en nuestro país, pese a que estamos entre Ecuador y Venezuela, que a nivel mundial son de los dos productores más importantes en cacaos finos, que es un segmentico pequeño del mercado mundial, más o menos un 7%. Entonces, precisamente la labor es empezar a posicionar a Colombia súper bien. ¿Y qué caracterizan el cacao fino? Mira, el cacao fino de aroma es un cacao que tiene diferentes tipos de características. El cacao hay dos tipos. Entonces, el cacao, digamos, corriente de bulto y el cacao especial fino de aroma. Los cacaos finos de aroma se caracterizan porque por sí solos, lo que ellos tienen en tema de sabores, de aromas, son súper particulares. Entonces, tú vas a encontrar notas, por ejemplo, frutales, florales, cosas que tú no encuentras en un chocolate industrial que por lo general se caracteriza por tener mucha leche, mucho azúcar y oculta, digamos, la riqueza propia del cacao. Sí, es paniche. Y aparte, pues, de la de leita, que de leita para el paladar, ¿qué otros beneficios para la salud puede traer el cacao? Mira, tiene muchísimos, especialmente el cacao oscuro. O sea, mucha gente relaciona como el chocolate, pues, como los colombianos pensamos que es una chuchería, pues, digamos, entre comillas. Y lo relacionamos, por ejemplo, con obesidad, ¿sí? El cacao, el cacao margo, todos los productos que están elaborados con contenidos altos de cacao, te ofrecen cantidad de beneficios. Entonces, por ejemplo, en tema de peso, te ayuda a perder peso, ayuda a que el cuerpo dinamice muchos más procesos fisiológicos, te ayuda a mejorar el perfil lipídico de tu cuerpo. O sea, cambias el tipo de colesterol que tienes. Momento, momento. O sea, que este periscop si hubiera podido llamar pierda peso comiendo chocolate. ¿Por qué no? Te ayuda, digamos, a que el cerebro también sea más ágil, es un energizante natural, también tiene cafeína como el café. Te ayuda muchas cosas. Inclusive acá se han hecho estudios, en Colombia, con los cunas, con los indígenas cunas, en donde relacionan la longevidad de sus mujeres con el consumo de cacao, pues. ¿Usted trae cosas para mostrar? Sí, bueno, ese es el momento más lleno. Ahorita precisamente estábamos hablando, ojalá que las personas, la audiencia que nos está acompañando pudiera sentir, porque el chocolate es un producto que involucra todos los sentidos. Yo los invito, bueno, este lo tomé, pero pues la idea es que todos empecemos a explorar el chocolate. Entonces, bueno, por acá, chicos, todos los que están atrás también, si quieren chocolate, pueden probar. Y quiero que sientan, digamos, las diferencias que hay con los chocolates que tenemos en mente. O sea, el colombiano promedio le dice chocolate y de una vez se imagina un chocolate de taza del desayuno o la chocolatinita que le echaban a uno en la lonchera con su colección de monitas, de monitas, con su álbum. Y difícilmente esos gustos adquiridos nos han permitido, pues, saber tanto los beneficios del chocolate amargo como saber disfrutarlo, ¿ok? Chocolate amargo se puede comer como chocolatina normal, se puede usar para maridajes, por ejemplo, con tés, con cafés, con whiskeys, con, bueno, cantidad de cosas, quesos. O sea, por sí solo es una delicia. Entonces, tengo entendido que primero fue el concurso, escogiendo los 10 mejores chocolates, no los chocolates, sino los cacaos de origen colombiano, los mejores, y ahora es la feria. Sí. ¿Qué fue lo que hizo necesaria la feria? Pues, mira, yo creo que precisamente la necesidad de mostrar que en el tema de la cadena de cacao se necesita, o sea, para ser competitivos necesitamos dejar de verla como una cadena de abastecimiento normal y empezar a mirarla como una cadena de valor, donde el valor no solamente se agrega, sino también se captura localmente. Entonces, hay muchas iniciativas que con diferentes tipos de cacaos, con diferentes coberturas, de diferentes orígenes, están empezando, por ejemplo, a hacer bombones, están empezando a hacer brownies, están empezando a hacer pastelería fina, cocina. Entonces, gente que está haciendo, nosotros, por ejemplo, tenemos alianzas con varios chefs, ya están haciendo salsas para carnes, cosas muy interesantes. Entonces, precisamente, empezar a generar culturalmente ese arraigamiento colombiano por la nuez. ¿En qué parte del país se está concentrando la innovación en temas de cacao y de choclato? Mira, yo creo que la innovación es un tema demasiado amplio. Entonces, la innovación, digamos, de raíz es donde se están empezando a hacer los procesos comunitarios, donde ellos mismos están empezando a transformar, están haciendo, recuperando de alguna manera, por ejemplo, las chúculas, que es muy poco, o sea, muy poco, nosotros tenemos acceso a comernos una chuculita, que es el chocolate en bola tradicional de muchas de nuestras regiones. Digamos, Santander es el mayor productor, o sea, es casi la mitad de la producción nacional, pero hay unas zonas donde el interés, más que por volumen, es por las calidades genéticas de los finos de aroma. Entonces, eso va más relacionado a dónde está lo más cercano a lo criollo, a esos sabores y aromas que hemos perdido con el paso del tiempo. El comensal natural de chocolate, pues, está acostumbrado más al chocolate de leche. En Europa, quizás, saben más testear el chocolate al 70%. ¿Qué trucos, qué consejos le dan a aquellas personas para que le saquen provecho al cacao al 70%, que es considerado una de las joyas, digamos, en el mundo, y que es donde se compite realmente, quizás, en los grandes concursos, o no? Sí, definitivamente. Pues, mira, eso es un tema muy de gustos. Personalmente, yo he logrado romper ese paradigma de que los colombianos comemos puro azúcar y me he dado cuenta que nos gusta aprender cómo degustar el chocolate amargo y cuando empezamos a consumirlo ya no hay vuelta de hoja, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros, cada uno de nuestros productos, por ejemplo, en este caso, esto es una barra, una barra de chocolate que viene acompañada con una pequeña reseña que permite conocer, en realidad, quién está detrás del producto. Entonces, digamos, nuestro producto permite tener una trazabilidad. ¿Cómo se hace con el café? Exacto. Pero vamos un poquito más allá y, referente a lo que me preguntabas de cómo degustarlo, vamos a encontrar en el respaldo una araña de sabor. Entonces, esta arañita de sabor nos permite conocer más o menos los sabores y aromas que podemos encontrar en cada cacao. Todos son distintos. O sea, hay una cosa muy parecida al vino, es que nosotros podemos, tú puedes tener en tu finca algo muy parecido a lo mío, pero las características de suelo, de clima, inclusive tú mismo, cómo haces las prácticas, hacen que sean mundos diferentes. Claro. Stanis, les decía yo, esto no es televisión, sino Periscope, y por eso nos llegan preguntas a través del feed de Twitter. Su pan aurista nos va a decir una que ha llegado para usted. Claro, claro que sí. Bueno, preguntan, ¿dónde en Colombia está el mejor cacao y cuál es el mejor chocolate amargo? Súper, mira, pues yo pienso que el mejor cacao, o sea, hay muchos cacaos excelentes. Entonces, por ejemplo, en zonas como Arauca, en zonas como Nariño, en la Sierra Nevada de Santa Marta, están calidades genéticas de cacao excepcionales que aún, digamos, estamos en proceso de recuperación como de esos varietales para que en un mediano y largo plazo tengamos cosas mucho más ricas que ofrecerle al mundo. Todo el cacao colombiano es considerado como fino de aroma, pero, lastimosamente, esto no depende solo de la genética, sino también depende de los procesos que se hacen a nivel de post cosecha, de cosecha, lo que se está haciendo en las fincas. Y es donde en Colombia estamos fallando un poquito y es la apuesta a la que, digamos, todas estas instituciones están uniéndose. ¿Y tienen solo cacao al 70%? ¿También tienen otros productos que sean como más, de pronto, agradables para personas que no les gusta el amargo? Mira que la apuesta de nosotros fue por el cacao oscuro, por el cacao amargo, porque queremos empezar a generar esa cultura de consumo. El amargo muchas veces es como una palabra como que te genera un poquito de distancia, porque tú asimilas lo amargo con algo feo, pero el amargo en realidad es un tecnicismo que cuando pruebas un chocolate amargo bien elaborado te das cuenta que encuentras sabores dulces muy chéveres, ácidos muy ricos y, digamos, te cambia un poquito la percepción de la barrera de la palabra. Bueno, Escanis, te inspiramos recordándole a cada una de las personas en dónde va a ser esto y en dónde pueden encontrar más información. Bueno, pueden encontrar más información como Cacao de Oro, concurso Cacao de Oro. Esto va a ser el fin de semana del 18, 19, 20 de septiembre en la plazoleta exterior de Hacienda Santa Bárbara y súper invitados a que vayan y conozcan en realidad qué está detrás del chocolate que ustedes están comiendo y que conozcan hacia dónde se le está apostando a este cambio en la cacocultura colombiana. Muchas gracias a Stanis Grant, experto en cacao por acompañarnos. Gracias a Liliana, a Estefanía, a Carlos por ayudarnos en este peristop y, por supuesto, a ustedes por acompañarnos. Será hasta una próxima emisión aquí desde la sala de redacción del tiempo.